Por medio de una nota de prensa, la Embajada de Corea en Nicaragua informó de la competencia de comida coreana, que se realizará con el fin de compartir la cultura coreana a través de su comida. Esta competencia tendrá lugar el día 14 de octubre del 2022 a las 9 y media de la mañana en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo del Tecnológico Nacional Inatec. En esta competencia, cinco ciudadanos nicaragüenses pondrán a prueba sus habilidades culinarias por medio de la preparación de algunos de los platillos más representativos de la gastronomía coreana. La nota de prensa concluye que la Embajada coreana agradece a la población nicaragüense por el acogimiento y participación en evento que contribuye al fortalecimiento de las relaciones culturales y de amistad entre Corea y Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.